Over, Ramón Marrero Aristi, Narración Ronnie Guerrero, Primera Parte, Capítulo 1 He me quedado en una calle de mi pueblo, por allí he transitado desde mi niñez, y todo esto tan familiar, tan amable ordinariamente, de repente se me ha tornado extraño. Extraño, he dicho bien, todo ha cambiado para mí, y sin embargo, estas casas son las mismas de ayer, y las personas que ahora veo, las mismas que me han visto crecer. He ahí al obeso, señor Almanzar, cuando yo nací era regidor del ayuntamiento, y aún lo es, allí se abanica su brillantísima calva, don Justo Morales, prestamista durante toda su vida, y presidente del club. Alcanzo a ver, dormitando la siesta en la acera de su casa, sentado en cómoda mecedora, al ventrudo señor Salustio, siempre enfermo del hígado, y quejumbroso de su situación. Yo me palpo, y soy el mismo, como el primer día me sigo llamando Daniel Comprés, o mejor dicho, Daniel, que es como me llaman todos. Y sin embargo, he de reconocer que todo esto que me rodea, visto por mí a cada amanecer hasta hacerme hombre, se ha tornado hoy en algo que me repele, y una gran sensación de soledad se ha adueñado de todo mi ser. Es indudable, hoy no es ayer, ni mañana será hoy. Esta lógica, sencilla, pero irrebatible y modificable existe. Es palpable. Aquí estoy solo. No lo puedo dudar. ¿No me lo justifican las últimas palabras de mi padre? Lo dijo bien claro. Me parece oírlo. Lo oiré siempre. No deseo que turbes más mi paz. Molestas a mi mujer, me molestas a mí. Eres una sanguijuela que pretende chuparme la sangre. ¡Vete! Sí, eso fue lo que dijo. Y mientras sus duras palabras me pecaban en el rostro, mi madrastra, con cara de mefistófeles, sonreía desde una puerta. Y si no fuera por el hambre que me atormenta, creería que todo fue un sueño. Pero, demonios, aquella repleta mesa se perdió para siempre. Más, pienso al renglón seguido. ¿Es esto para un hombre joven? Sí y no. O mejor dicho, no y sí. No, porque siendo joven, natural es que se tengan fuerzas, mucho orgullo y un aspecto agradable. Por todo lo cual no se puede dudar que se es dueño de la vida. Sí, porque si se tiene orgullo no se pide, y hoy nadie ofrece. Porque si se busca trabajo no se halla, y además, porque en este pueblo cualquier extraño les robe el alma a todos. Para con los que conocemos, nadie es aquel noble y hospitalario dominicano que aparece en las crónicas y que, según afirman, existe en el Cibao. El Cibao, ah, el Cibao. Pero esa rica región está a muchos kilómetros de aquí, en diablados kilómetros de carretera gris, quemada por este sol tropical, que es ideal, cantado por los poetas, pero terrible cuando se la soporta de lleno. Si yo tuviera aquella lámpara de aladino en mis manos para frotarla, sí, y se abriría para mí el alma de algún míster del central azucarero, o me caería del cielo una buena mesa con algún lechoncito ricamente asado, y platos de ensaladas, y pan dorado, y... ¡Ay, para qué soñar! Cierto es que frente a mí está el central de avenidas hermosas, y casitas de ensueño, pero solo ofrece su tiempo muerto como un portazo a todo el que solicite trabajo. Pero, ¿se debe perder la calma porque su padre le haya dicho a uno cosas como sanguijuela, y luego faltara poco para que le despidiera a la francesa? Pensemos en ello. Es innegable que hoy no se tiene un centavo, que se está solo en el mundo, aun en este pueblo donde se ha criado uno, que ya los compañeritos de los dulces días de la infancia no aparecen. Unos son señores licenciados, doctores, o simplemente grandes propietarios. Otros herederos afortunados, por designios del destino de la vida. La vida, ella nos junta en la escuela cuando somos inocentes, y allí llegamos a la intimidad, practicamos la camaradería. Se necesitaría ser niño corrompido para tener noción de su prioridad social en esa época, pero después, oh, las cosas cambian, cada uno coge su rumbo. Unos nacieron para esto y otros para aquello. Estos tienen dinero y aquellos no. Cada cual toma su senda, este hacia arriba, aquel hacia abajo, quien se va metido en un cajón entre cuatro, hacia el cementerio. De ese no se habla más. Y luego, los que fueron en contrarias direcciones, se hallan un día en la vida. Adiós. Adiós. Al más dichoso le queda una duda. ¿Nos conocimos? Pero, ¿dónde? ¿Cómo? Ah, sí, fue en la escuela. Y como en su rostro se reflejara una emoción pasajera, la dama que va a su lado, bien alimentada, esbelta, bella, traje fantástico, le pregunta mimosamente. ¿Te molestó ese hombre, querido? Él responde. Oh, no, mi vida, solo me trajo un recuerdo. Y sin decir más, siguen. Hacia una diversión. Hacia el hogar feliz. El otro, desaliñado, envejecido ante este tiempo, murmura. ¡Esto es un fulano! Y también sigue. Pero, ¿hacia dónde? Me he desviado un poco de mi centro. Decía que no se debe perder la calma y trataré de conservarla. Allí viene el señor Andújar. Le ofreceré un saludo amable. Este señor siempre me ha distinguido, porque es gran amigo de mi padre. Ya pasa rozándome. Adiós. Le he dicho con amabilidad. Me ha mirado a través de los cristales de sus espejuelos. Y simplemente he inclinado la cabeza con aparente dignidad. ¡Qué raro es esto! ¿Qué podrá ser? Le habrá dicho mi padre que yo una vez. Pero no lo creo. Porque cualquier hijo dispone de unos cuantos pesos de su padre, sin que esto sea motivo para merecer el desprecio público. Y sobre todo, si el padre no es amigo de edad y uno lo ha hecho con la idea de comprarse un traje nuevo, prestarle algo a un amigo en apuros y asistir a una diversión. ¡Qué diablos! Esto es poca cosa. Sin embargo, parece que le ha dicho algo, porque ese gesto no denuncia otra cosa. Estos señores son hartos sensibles con sus bolsillos. Yo reconozco que los muchachos que, como yo, tienen pretensiones de escritores, poetas y cosas por el estilo, son mirados como verdaderas alimañas y arrojados por inútiles e ilusos. ¡Qué gente tan incomprensiva! Desistiré del señor Andújar. Pero pensemos en el señor Méndez, en Don Justo, en el señor Almanzar. ¡Ah, ah, querido! Ya verás que no te hallas tan solo en la tierra. Esos señores tienen hijos a quienes aman, esposas, queridas. Pagan sus cuotas en el club. Están suscritos al listín diario y a la opinión. Satisfacen sus contribuciones al gobierno. Son personas civilizadas que comprenden que la sociedad está integrada por elementos que no pueden vivir aislados entre sí, como decía mi profesor de octavo grado. Ellos saben que la perfección del funcionamiento de los organismos más complicados se debe a la colaboración espontánea que existe entre todos sus miembros y, más aún, a la que existe entre las partículas vivas que forman los tejidos de esos miembros. Gente así no me puede faltar. Fui decidido a emprender la agradable tarea de proporcionarles a mis semejantes una oportunidad de ser humanos, espléndidos, dando muestra de su comprensión. Han pasado unas pocas horas, unas pocas horas nada más, y cuán arrepentido estoy de haber pensado que estas gentes eran como me las imaginé. Todo es diferente, aquí solo hay nada, que las cosas no son como uno las piensa. Y yo que creí, pero solo una cocinerita me sonrió en una de las casas que visité. Los hijos de esos señores parecían engolfados en importantes lecturas, mientras yo conversaba con sus padres, exponiéndoles mis sencillos planes de ayuda mutua. Ellos me prestarían dinero, yo trabajaría y les pagaría sus saberes, luego yo quedaría solo, encarrilado, dueño de mi destino. Este sencillo plan reveló unas cuantas arrugas en las caras de algunas señoras esposas y los demás, tan distraídos, y luego las frases de don tal o don cual. Joven, yo lo lamento, pero no me es posible, reconozco sus buenas cualidades, pero usted comprenderá, yo no puedo arriesgarme. Además, ya, cuando llegaban a esa parte, yo tenía el sombrero en las manos, y me hallaba en disposición de marcharme. Así es la vida. En estos momentos me hallo en la parte alta de la ciudad. Al fondo se ven las inmensas chimeneas y las factorías del central azucarero. No despiden humo. Parece que se caerán la una sobre la otra. Tan altas son que esta ilusión se produce constantemente. La arboleda cubre las viviendas en sueño del central. Allí mora gran número de empleados que ante mí se presentan como los seres más felices de la tierra. Tienen esposas, hijitos, son jóvenes en su mayoría. Viven en esas casitas tan lindas, todas pintadas de un mismo color, con sus jardinillos enfrente, llenos de flores, de vida. Y con su pan tan a la mano, rinden sus tareas en los diversos departamentos de la compañía, y cuando terminan sus jornadas, vienen a sus casas, besan a sus jóvenes esposas, acarician a sus niños, toman el baño, y luego ponen la radio a tocar y leen un periódico o un libro. Eso es vivir feliz y humildemente. Y seguiría soñando si no me atormentara tanto el estómago, pero... ¡Demonios! ¿Esto es lo que se llama hambre? Pues no tengo gusto en conocerla, señora. Mejor quisiera aquella maravillosa lámpara. Pero ya vuelvo a soñar y esto no me es conveniente. Ahora recuerdo que me queda un amigo. Se trata de un buen hombre que fue peón de mi casa. Se llama Julio. Yo le defendí muchas veces. Le traté mejor que los demás y hasta le regalé alguna moneda. Ahora tiene un ventorrillo. Voy a ocuparle, pues por poca cosa que tenga un ventorrillo, allí se pueden hallar guineos, mangos y naranjas. Cuatro zancadas y ya veo la casa. Me acerco fingiendo que paseo tal como corresponde a una persona de mi condición. Llego a la puerta y me detengo. —¡Oh, vale, Julio! —exclamo en tono amable. —¿Qué tal, don Danielito? —me responde sonriendo. —Dichosos son los ojos que lo ven. Y al instante agrega solicito. —Esperé que le limpie esa caja, caramba. Nosotros somos pobres, pero usted siempre aquí está bien llegado. Ha dicho esto con tanta alegría, tan sencillamente, que me ha conmovido. Si supiera este buen hombre que no he venido por él, sino por sus guineos. —No se apure, vale, yo no soy pretencioso. Eso le digo y luego como quien acaba de comerse una gallina, pregunto. Y esos guineos, y él responde, son como azúcar y comienza a desprender los del racimo. —Vaya probándolo —insinúa. Me lanzo sobre ellos con tal avidez que me olvido de encubrir las apariencias y trago desesperadamente como un loco. —Dulces, vale, Julio, dulces —murmuro engullendo. —¿A poco estoy lleno hasta la nuez? —Ahora es lo serio. Tengo que simular. —¿Qué hacer? —Me he creado una molesta situación. Pero logro dominar mis nervios y permanezco durante media hora comentando la sequía o cualquier tontería con el vale. Hasta que por fin llega el momento más oportuno para partir. Entonces me pongo de pies, me llevo una mano al bolsillo y exclamo. —¡Ah! Y lo digo con aire de tonto. —Vale, Julio, olvidé la cartera. —¡Qué cosa! ¡Qué cosa! —¡No se apure! —¡No se apure! —corta mi noble amigo. —¡Me lo paga luego! Eso no vale nada. Y el buen hombre sonríe, sonríe. —Diablos, ¿por qué sonreirás si sabrá él? —No es del todo imposible. Las cosas se comentan mucho en un pueblo. No puedo soportar esta idea y me marcho cuanto antes, verdaderamente avergonzado. La noche se me ha echado encima sin ninguna ceremonia. Hay en las calles una profusión de vehículos, gentes y polvo que me hace daño. Creo que en el único sitio donde se puede estar más cómodo es en el parque principal del pueblo y camino hacia allá. Las aceras desunidas están salpicadas de vecinos que en chanclos y en mangas de camisa den los periódicos o comentan los chismes del día despreocupadamente a la criolla usanza mientras toman el fresco. Los muchachos juegan a la luz de las bombillas del alumbrado público. A poco la arboleda del parque se destaca mi vista. Entre las ramas juguetean los rayos de la luz eléctrica. En los paseos se ven señoritas vestidas lo más elegantemente que les ha sido posible, pusiendo sus encantos a los hombres del pueblo. En algún banco una parejita integrada por los indefectibles, él y ella, se enamoran como pichones. Él, casi abrazándola, le murmura cosas al oído. Ella le oye como un éxtasis y de rato en rato despierta riendo histéricamente. En otro banco, un grupo de contratistas, colonos y otros individuos que viven del central, hablan de política internacional o criolla, de toneladas de caña, precios de la azúcar, del poder de sus equipos de trabajo, integrados por bueyes, carretas y hombres. Por allá, unos muchachos vociferan y corren detrás de un loco mendigo. Suena monótonamente el timbre del cine que está frente al parque. Las muchachas vestidas de seda siguen su paseo con aspecto de pavos reales. Algunos mocitos tímidos siguen tras ellas a una distancia que les deje entrever sus intenciones, sin ocasionar protestas hipócritas. Las hembras se solazan y sus carnes jóvenes y mórbidas tiemblan oprimidas por los ceñidos trajes. Yo, desde un banco, los contemplo a todos, felices, despreocupados, seguros de que esta noche hallarán una buena cama donde dormir. Los veo. Ellos desfilan indiferentes ante mí como si yo no existiera. De momento aparece una figura que me es conocida y que cruza el parque a largos pasos. No me equivoco. Se trata de mi padre, el señor Lope Comprés. Ya casi lo había olvidado, pero al verlo pasar como un extraño cerca de mí, me siento sublevado y apenas puedo contener el deseo de gritarle. ¿Qué has hecho? ¿Por qué me dejas así? Debiste darme para el camino. Que uno estuviera en la tierra si no fuera por ti, y ahora me deja solo, solo, sin profesión, sin oficio, sin nada. Los reprimo ese deseo y, a pesar de mi amargura, no digo nada. El profundo conocimiento que sobre mi padre tengo me ha cerrado la boca. ¿Qué ganaría con hablarle? Nada. El viejo tiene sus ideas. No entiende esas cosas. El hecho alarmante de haberle gastado algún dinero en ciertas ocasiones y el no menor de haberle reclamado mis derechos de hombre y de hijo delante de mi madrastra, en momentos en que ella pretendía humillarme, le han vuelto fiera contra mí. Fue eso servido de pretexto para que descubriese sus deseos de echarme, porque adivino que en el fondo ya hacía tiempo que tenía su resolución hecha. Se mostraba desconfiado. Me consideraba un sujeto peligroso para sus intereses. Y como es un hombre endurecido, jamás he explicado cómo a mi edad no vivo por mi cuenta. Ahora recuerdo una historia, la suya, que me ha contado más de cien veces. Mi abuelo, su padre, no fue con él todo lo bueno que se debe ser con un hijo. Era hombre muy rudo de campo y desde pequeñín dedicó al hijo a faenas durísimas. Mi padre creció casi en la intemperie, perdido durante largos periodos en los montes, en cortes de madera, en conucos solitarios, abiertos en el corazón de montes inmensos. Los cortos días que pasaba bajo techo, era sufriendo el desagradable trato de una madrastra irascible. Y así, explotado, desconocido como ser humano, llegó a hombrecito. Fue entonces cuando el viejo le dijo, Amigo, ya lo he criado, vaya por ahí a ver cómo vive. Eso ocurrió en un campo. El muchacho se fue cabizbajo. Mochila al hombro, rencoroso, con ganas de incendiar la tierra. Luchó rudamente. Como tenía personalidad, se hizo dueño de una sección rural. Allí fue un verdadero cacique. No había moza que no se le entregara, porque además de buena presencia, buenos caballos y dinero, poseía esos arranques de macho ante los cuales se desmayan las hembras sin condición alguna. Los hijos abundaron, pero ninguno vivió con él. Eran el producto de cualquier cópula salvaje bajo la lujuria de los montes. Uno de esos hijos soy yo. Y ahora, al compararme con mis otros hermanos, y al recordar cómo mi padre fue criado y en qué forma vivió, comprendo que mucho ha hecho con darme comida hasta hoy. Mi indignación se ha apagado ante la evidente razón. De un vagón de los que empleé el central para el transporte de caña, he hecho mi dormitorio. Mi americana tendida en el piso, yo sobre ella y sobre mí el cielo estrellado. Las horas van lentamente, el sueño se me ha fugado. Cerca, las grandes factorías muestran mil ojos sin luz, mientras las ranas cruan, cruan, cruan. De rato en rato, un sereno lanza al espacio el grito de su silbato. Ladra un perro, canta un gallo, silencio. Capítulo 2 Las ocho de la mañana, me hallo en la puerta principal de la gran bodega del central azucarero, esperando la llegada del manager. Procuro, mientras tanto, recordar algo sobre este hombre a quien he visto muy pocas veces, a fin de dirigirme a él en una forma adecuada. Pero las cosas que oído decir acerca de este mamate no son muy halagadoras. Se llama Mr. Robinson. Tiene unos cincuenta años que no aparenta. Es más obeso que un tonel y, según dicen, tiene un humor de todos los diablos. Cuyas son historias como esta. Cuentan que hasta el asistente o segundo manager, un mister latinoamericano, llegóse un mozo en busca de trabajo. Según me contaron, el muchacho tuvo la fortuna de obtener del segundo una plaza en la tienda central. No se había percatado de ello Mr. Robinson, debido a su costumbre de no mirar ni saludar a quien no pertenezca a su raza. La costumbre que practica hasta el extremo de que empleados que llevan diez años en su oficina, a su lado, no le han oído decir buenos días. Hasta callándose una mañana en la puerta de su despacho, asomado a la tienda, mirando a la gente que llegaba y salía, vio entrar al joven taconeando con unos zapatos muy a la última moda. Miróle de pies a cabeza. Ayó que tenía un talle muy largo, la cara llena de barros, la camisa deportiva y muy limpia, y al instante llamó a Mr. Lilo, que así se llama el asistente, cuando lo tuvo frente a su escritorio, y había movido su humanidad hasta allí. Le preguntó fingiendo extrañeza. —Lilo, ¿este hombre largo de camisa de jersey trabajando aquí? —Sí, Mr. Robinson, respondió el subalterno. —¡Oh! —exclamó el norteamericano como sintiendo náuseas. —Sacando a ese hombre muy pronto de aquí, muy pronto, vino queriendo verlo más, ¿comprendí? —¿Y qué hacer? Al instante, el muchacho fue despedido. Me dijeron luego que era un excelente empleado y una buena persona, pero bastó con que el manager no estuviera de acuerdo con que la naturaleza lo hubiese dotado de un talle poco común y que por añadidura llevase camisa deportiva y zapatos con tacones de suela. Y también cuentan de él lo siguiente. Cierta vez, uno de los encargados de tiendas de campo, individuo que contaba más de dos años rindiendo buena labor, tuvo la mala fortuna de dirigirse al manager en solicitud de un permiso, según su carta, para ocuparse de su salud no muy buena en esos días. Leyó Mr. Robinson la carta y al pie de ésta el nombre del encargado de tienda. Quedóse con la vista entornada como quien registra el pasado, mientras tamborileaba con los dedos sobre el cristal de su gran escritorio. A poco se lo oyó exclamar, ¡Oh, caramba, me cree que recuerda! Y llamó al asistente. Presentóse éste. El jefe le preguntó sin preámbulos, ¿Este qué firmando aquí y no trabajando en el planta eléctrica del pueblo alguna vez? El asistente se rasgó detrás de la oreja, forzando el cofre de su memoria para holgar allí lo que debía responder a su jefe, hasta que al fin, con alegría reflejada en el rostro, como si hubiera hallado un caudal, contestó, Sí, Mr. Robinson, cuando él era pequeño sirvió allí de mensajero. Ah, ah, exclamó el ventrudo rubido. Botando ese hombre y seguido, ese hombre una vez haciendo para mí un cosa muy mala, muy mala. El cosa muy mala que el empleado haciendo para él cuando niño fue lo siguiente. Como se ha dicho, el chicuelo era mensajero de la planta eléctrica del pueblo. Mandado que fue a llevarle una nota al referido personaje con instrucciones de que esperase respuesta, el rapaz, que era bastante impaciente, se dirigió al señor del gran escritorio. Oiga, Mr., yo espero contestación y hace media hora que estoy aquí. Se volvió el blanco y en tono despectivo exclamó, Oh, machacho, vino hablando con gente este tu tamaño. Fue aquello como acercar fuego a la pólvora. Sintió serido en su amor propio el pequeño y acto seguido respetó la siguiente andanada de palabras de su repertorio. ¡Ranco del diablo, barrique pandero! Lo que usted busca es que le saque a Pedralos Quintal este boñiga que tiene en esa panza. El yanqui gritaba alarmado. ¡Oh, diablo, diablo! ¡Sacándome de aquí, este diablo! Y el chicuelo, que sabía cómo se cumplían las órdenes de Mr. Robinson, puso pies en polvorosa diciendo horrores de la progenitora del americano y de otros miembros de su familia a quienes parecía conocer de viejo. Este desagradable recuerdo motivó que 10 o 12 años más tarde, un hombre perdiera su empleo. Y como esta y aún peores, del señor manager se cuentan muchas historias. Veo una especie de fardo blanco que asoma su volumen por aquella avenida. Mucho se parece a una persona, y siendo una persona, no se puede dudar de su identidad. Solo mi hombre tiene una fachada semejante. No me he equivocado. Es el señor manager que hoy ha querido hacer ejercicio, y permitió que el chofer trajera el automóvil sin su carga. Mira, supongo que el vehículo debe estar de plácemes. Y si lo viera, con todo y ser una máquina, y aunque la gente pusiera en tela de juicio el equilibrio de mis facultades mentales, lo felicitaría sinceramente, porque ni a los hierros les debe ser grato echarse encima un volumen como el de este señor. Acaba de entrar. Me doy algunos paseítos mirando los escaparates de la gran tienda, en lo que el sujeto se despoja de su americana y toma posesión de su asiento. Han pasado unos diez minutos, y creo que es tiempo sobrado para haber realizado esa operación. Me encamino a la puerta de la oficina. Ya estoy frente al enorme señor. No ha levantado la vista, a pesar de que sabe que alguien está frente a él. Pero no hay que desanimarse, es su costumbre. Carraspeo un poco, y como no se da por enterado, le hablo. Mr. Robinson, yo deseo que usted me permita algunas palabras. Me mira. Qué ojos tan azules y desconfiados. Parece que no es posible entablar relaciones cordiales con su dueño. Se diría que teme ensuciarlos mirando a personas que no sean como él. Hablando pronto, exige en tono poco amable. Sé que no debo perder tiempo, y digo, deseo trabajar en este departamento. Tengo experiencia en el oficio, porque en mi vida no he hecho otra cosa. Nunca había vendido una libra de arroz, pero lo dije con gran serenidad. ¿Dónde trabajando usted anteriormente? En muchas partes. Yo. Mi pregunta, ¿qué dónde trabajando usted la última vez? Ah, ya entiendo. En Barahona. ¿Cuánto tiempo? Cinco años. ¿Por qué saliendo usted? Eh, yo renuncié porque tenía aquí un pariente enfermo. Usted comprenderá. Basta. Me corta áspero. No tengo tiempo de pensar. He dicho una porción de mentiras que no había preparado. Estoy en el aire. El americano oprime un botón y se presenta Mr. Lilo. Arreglando a este hombre para mandarle al campo, ordena el jefe. El segundo se inclina ante él y con la mirada me indica que le siga los pasos. Nos trasladamos a otro departamento. Casi no puedo explicarme lo ocurrido. Cuesta tanto trabajo obtener un empleo de estos. Y sin embargo a mí, en la forma más precipitada y extraña, sin que yo mismo me enterase de que se me había aceptado, al fin de un diálogo harto accidentado, a pesar de lo breve, acaban de recibirme como bodeguero del central. Tiemblo de alegría y no es para menos después de solo haber comido guineos el día anterior y haber pasado la noche a la intemperie. Pellizcomo en muslos y manos para convencerme de que no sufro una pesadilla echado en el duro vagón. Pero no hay duda, estoy despierto. Me indican que ocupo un escritorio. Un taquígrafo me ofrece un formulario en el cual se pregunta desde el nombre del solicitante de empleo hasta cuáles son sus ideas filosóficas, pasando, desde luego, por aquello de si toma drogas, bebidas alcohólicas, si es terrateniente, cuál es su temperamento, y si no me equivoco, también, si el multar que tenga la obligación de contestar todo eso alguna vez en la calle ha tropezado con un comunista. Tiene el formulario en el acto. Luego el taquígrafo me pregunta en voz baja, ¿sabe usted que va a ganar ocho pesos semanales en una bodeguita de campo? No lo sabía, pero respondí que sí. Entonces firme aquí. Me extiende una hoja impresa en inglés. Por algunas palabras que mal entiendo de ese idioma, me entero de que se trata de fianzarme, nada menos. Una compañía de seguros tallén del mar se hace responsable de mí sin yo conocerla, y sin conocerme es natural. Espero un momento, dice nuevamente el asistente. ¿A poco viene un alemán colorado como un tomate maduro a quien oído llamar Mr. Baumer? No sé por qué su cara me recuerda a la de un sátiro. Me examina, dejo una mirada y me lanza a quemarropa. ¿Usted es el hombre? Sí, señor. Espera en aquel auto. Yo voy enseguida. Se le nota que hace esfuerzos por evitar la G. Obedezco, no hago otra cosa desde que entré aquí, y ya instalado en el vehículo veo venir al teutón seguido de otro empleado. Trae un maletín, una balanza y una cuerda para colgar dicho instrumento. Ocupan el asiento delantero. El alemán toma el volante. Resopla el motor mientras el automóvil realiza maniobras. Luego se tiende calle arriba hacia el pueblo tragando brisa. La ciudad se ha quedado detrás, llena de indiferencia. Cuando se vuelve la mirada, se ven las inmensas chimeneas elevándose al cielo, como robando nubes. Frente a nosotros se arrastra la carretera gris, flexible y larga. A nuestros lados se fugan paños de montes, potreros, patelles diminutos que escapan miedosos, cañaverales bueyes. Solo, en el asiento trasero, tirado como un fardo, observo la nuca poderosa como de toro del alemán que conduce la máquina. Ni una palabra ni una mirada me ha dirigido. Comprendo al instante que se me lleva allí como se lleva una cosa. Algo raro me sucede. No creí que una alegría como la que experimenté al salir del despacho del manager comenzaría a desvanecerse tan pronto. Esta completa indiferencia hacia mí, el silencio temeroso de los empleados de aquella oficina, gentes que se mueven como sombras, los dependientes hablando en voz baja y como teniendo constantemente una llamada del jefe, hay quien tienen que obedecer sin errores y sin demora. Todo eso me ha causado una desagradable impresión. Me ha dejado en una especie de vacío como un presentimiento que no llego a definir. En cambio, con cuánta desenvoltura hacía sonar sus grandes botas el alemán, que dueño de sí mismo el asistente o segundo manager, y el gran norteño en su espacioso escritorio, echado hacia atrás en aquel cómodo sillón, luciendo su gran boca de batracio y su vientre enorme como un rey en su trono. Nunca olvidaré a esos hombres que hablan fuerte y pisan como militares, ni tampoco se me borrará la visión de aquellos empleadillos, encanecidos algunos, a pesar de ser jóvenes, adosados a sus escritorios como una maquinilla u otro instrumento del servicio. El hambre y el ronquido monótono de la máquina me van adormeciendo, y lo que conozco de la gran compañía pasa por mi mente como una cinta cinematográfica. Veo al administrador en una especie de alcázar que le sirve de residencia, rosado, saludable, rodeado de unos 25 sirvientes, mirando astraídamente el mar. Quizás piense que no puede conducir a la vez sus cinco automóviles y que su sueldo mensual necesita cuatro cifras para escribirse en dólares. Luego, como una procesión, van desfilando los subalternos, el subadministrador, hombre activísimo, cuya rigidez solo puede ser comparada con la del hierro. También su sueldo necesita de las cuatro cifras. Siguen los jefes de departamentos, que son algo así como los secretarios de Estado de esta república que es el central. Se denominan superintendentes y los hay de tráfico encargado de los trenes, de construcción, de cultivo, de crianza. Existe el auditor que maneja las finanzas y todas las oficinas, y finalmente el enorme manager de lo que ellos llaman stores department. Sus sueldos oscilan entre los 800 y 600 dólares al mes, además de mil comodidades y servicios que se añaden a estos cargos, que son verdaderas canonías. Van detrás los demás empleados de 300, 200, 100 dólares mensuales, todos con rarísimas excepciones, extranjeros que ocupan las mejores residencias destinadas a empleados en las avenidas del Batey Central, y finalmente los empleadillos del género de aquellos que parecen formar parte del escritorio, a quienes sospeché tan felices en sus casitas verdes, con sus mujeres cariñosas y sus hijitos pequeños. La máquina ronca, ronca, el alemán parece de plomo, su compañero contempla el paisaje que se fuga a veloz. De momento un impacto me sacude el adormecimiento, ruge el motor, es una recua de burros cargados de víveres y carbón que va hacia el pueblo. Sus guiadores, hombres y mujeres ennegrecidos, rotos y macilentos, miran con horror nuestra máquina, desesperados porque sus animales se han dispersado. El blanco, al moderar la marcha, ha lanzado una palabrota en inglés o en alemán que a juzgar por tono él debe significar algo atroz. El empleado sigue mudo. Pasamos sin cuidarnos de los campesinos ni de sus animales. La máquina ronca su marcha. Vuelvo a adormitar. Un kilómetro más allá el automóvil disminuye nuevamente velocidad. Cambia de dirección. Ahora los saltos no me permiten reposo. Saco la cabeza y veo que hemos abandonado la carretera y vamos por un carril que semeja una cicatriz en el vientre del gran cañaveral. Los haitianos con quienes tropezamos se lanzan asustados entre la caña. El vehículo continúa dando tumbos. El alemán parece un dios que domina el motor. A poco aparece un batey a la vista. Casitas en hileras paralelas, todas blancas, menos una, que fuera de orden aparece negra como el carbón, despidiendo humo por una chimenea que le sale del techo. Esa es la bomba. Detrás se levantan tres barracones con los ojos abiertos. Más allá, la bodega, pequeñita, aplastada, se encoge en un rincón. Capítulo 3 Llevo dos meses en un batey sin nombre porque los fundadores de este central, en su afán de abreviar tiempo y despersonalizar tanto a las gentes, a los sitios como a las cosas, lo han numerado todo. Y es cierto que he matado mi hambre, pero no sé qué hacer con este hastío que me engulle día y noche. El batey es pequeño. Solo tiene unas treinta casas. En él no vive persona alguna con quien pueda hablar de las cosas que pienso. Porque allí está el viejo Dionisio, el mayordomo del contratista, pero de ese negro sí que podría decirse que se ha tragado la lengua. Cuando no ve en su mula valla, mirando las cosas como si no las viese, dormite en el balcón de su casita blanca, despidiendo el tufo del ron que se ha bebido durante el día. El único que habla por cinco y hasta por diez, Esqueleto, el policía del central, un sivareño colorado como un camarón y borrachín hasta más no poder. Demonio de hombre este. Al principio no me gustaba, pero luego observándolo bien, oyendo su inagotable torrente de dichos e historias, se me ha revelado su verdadera personalidad y ya la encuentro muy simpático. Desde el amanecer monta en su mulo blanco y como su casa está contigo a la bodega, al instante le tengo apoyado en la ventana, pidiéndome su mañana, la cual consiste en medio vaso de ron. Y si ese día tiene que prestar algún servicio urgente, dice pocas cosas, toma otro trago para no quedarse cojo y se marcha. Pero si puede perder un poco de tiempo, ya voy a oír historias de sus amores y de sus combates, por allí se acerca. Creí que se hallaba en el batey vecino, haciendo la rueda a una querida que tiene allá, y por la cual la buena de Nica, la mujer de entrecasa que tiene aquí, callada y taciturna como una figura de la desesperanza, vive ahogada en celos. No me causa extrañeza que haya dirigido el mulo hacia acá, ya que no puede pasar cerca de la bodega sin darse su palo. Después de atar las bridas del mulo en una de las delgadas columnas de madera de una especie de balcón que tiene la bodega para que los compradores medianamente escapen a las inclemencias del tiempo, se ha parado delante del mostrador, y como desde allí no se me ve, porque estoy en el depósito, suena su voz inconfundible. —¡Bodeguero! ¡Bodeguero! ¡Saga de esos rincones y venga a ponerme una toma! ¡Usted está viviendo mejor y que la minitradoide y se entra ahí! Sonrío y voy a servirle. Y no bien lo he hecho, cuando ya tiene el vaso en la diestra y levantándolo a la altura de sus ojos, haciendo como que mira a través del cristal y del ron el paisaje que ofrecen los cañaverales, dice, —¡Ay, bodeguero! Así nae, como más bonita se ve en la cosa. Y bebe de un trago el espirituoso ron. Hace un gesto de desagrado, escupe y comenta, —¡Me va a acotar y cambiar esa maica, porque ya están dañándola! ¡Ay, cánseme un chín de agua! Le dejo escupiendo y voy por lo que me ha pedido. Cuando estoy de regreso, antes de tomar el agua, inclina el cuerpo sobre el mostrador y mirando hacia su casa, me pregunta en tono confidencial, —¿Usted no le ha oído na' a Anika? —¿A Anika? ¿Pero qué le voy a oír, si ya no habla? —Que no habla, vale, dice sorprendido, echándose hacia atrás. —Yo soy el único que le conozco la puiga. Usted la ve así nadie que callaíta, con su cara de angelito, pero tiene la música por ahí dentro. Sin embargo, siempre la he tenido por una mujer inofensiva. —¡Ay, vale! Así na' tarea usted en su mano. Eso lo dice usted porque es hermoso y no ha lidiado mujeres. Esos son los pájaros más mal engendrados que usted pues allá hay. Mire, queta mía, lo único que se ha trompezado conmigo, que no se me puede roncar y ni andar y me con periquito. Que si ella se hubiera dado con un pendejito, ya se lo hubiera montado más arriba de la cabeza. Pero conmigo. Claramente, con un gesto, sugiere el resto de su frase. Luego bebe un poco de ron, carraspea, escupe de nuevo y mira otra vez los cañaverales con gesto de ensoñación. —¡Bodeguero! Dice entrecerrando los ojos. Yo le aseguro que ya los hombres no son un pie sucio de lo que eran en mi tiempo. Yo me veo di que ha tenido a dos mojeisitas y ni a me conoco. ¡Ay, caracha! Mire, le voy a contar yo una historia de lo tiempo en que yo vine a esta finca por mi primera vez. Vuelve al ron, toma agua y se dispone a cumplir su promesa. Sin más preámbulo, comienza a hablar. Andabas huyendo porque le había peitío y pecuezo a un desgraciao cuando llegué por mi primera vez alete. Era en esos tiempos que se estaban abriendo la tumba y el dinero corría por los carriles ni en el agua en caña cuando llueve duro. Desde que me metí aquí me sentí en apuico flaco en batataje bien parío porque ganaba dinero en vaivaridad y el día y la noche eran coito para corretear andar en un caballo que solo valía un dineray y mujería y dao. Yo estaba encaigado de abrir un vaivaridad de tumba y tuve la suerte de trompezarme con un maidito hombre más pechú para cogerse lo ajeno que he visto en la tierra. Era un condenado mayoidomo de los lados de Isú que me repuitaba cantidades de peones que no existían porque eran nombres falsos y los días de pago cuando yo iba a la oficina a cobrar y no había chivo en ahí para que se haitara la jangá de papeleta. Hacía y cobro y desde que boiteaba la cara ahí teimaidito hombre ni amperro velón a donde matan un pueco y desde que yo hacía sin ahí y picaba para dime ahí diva y condenado atrás de mí como el que va siguiendo gallina te simulabas hasta salir de Ibatei pero desde que no lo veía enclavaba el mulo y a poquito me daba alcance porque yo lo esperaba en cualquier carril nos hallagotábamos en medio de una pieza de caña y seguido se principiaba y repaito aquí están los de los peones aquí están la chiripa después toda esa loma que zorraba la paitíamos entre los dos vale que jangue papeleta después de esta exclamación se detiene permanece un momento estático como si contemplara el dinero que cobró aquella vez se muerde el labio inferior luego corriendo su mirada sobre el aparador dice ay cánseme otro palito que ese maidito romo me ha dado garrapela voy a dejar de beber y romo y colo y déme de que hay blanco se lo sirve y bebe con rapidez toma otro poco de agua y continúa vale y la cosa hubiera seguido así nada porque yo no pensaba dejar esa vida pero en eso se le ocurrió al condenado mayoidomo trae una mujercita que tenía en el sur y con ya adoymana de que todavía no se habían empleado y estaban señorita quiso y pecucio de la tres la que más me gustara fuera la mujercita desde que la vida me adentro un reboitillo vale que me tenía los sesos y galope porque mi mayor y de gracia siempre ha sido las mujeres y le juro que se me olvidó que el bendito hombre y yo éramos medio amigos y hasta medio socio y más que quise conteneime que va cuando vine a ver ya le había marchado a la mujer que se llamaba en gracia y de ahí para adelante ya no fue posible aguantarse tú era brega de aquí brega de allí y ella nada más diciendo que si yo no veía que ella tenía su marido que me enamorara de una y la muchacha que sé yo y que sé cuándo hasta que iría menos pensado vale me dio insultos de decirme a vos quejarro que sí que ella me quería dende y día que me vio jamaydita que yo estaba bueno bodeguero yo no he trompezado como un jey como aquella y mire que yo he comido laigo me dio un emburujá vale que ya yo no paraba en la tumba sino en la casa y mayoidomo que condena hombre que me topaba todas horas ya de una vez principió a su pechay a poner y se me repeló delicado y con una ñoñería que ya me tenía y canto de rompele y bautismo y jure que se lo hubiera rompido pues la ganas reguiliar me lo me tenían loco pero en eso la condena mujizita que se manejaba aguantándome me desapareció con una salida que me dejó con la boca abierta unos haitianos que venían a comprar al ver a cleto hablando frente al mostrador prudentemente han seguido de largo el policía haciendo un gesto de desagrado exclama jesús que pete tiene esa gente y como los peones llevaran el paso corto les ha gritado acaben de pasar y diablo los negros obedecen temerosos con una sonrisa servil que solicita disculpa creto escupe toma un nuevo trago y continúa mire bodeguero cuando la mujer se le mete en la cabeza jasey una cosa quítese de abusiones pues que las hace usted la ve así nada que una con otra se tiran ahí pecuezo pero en tratándose de jasey una sinvengüecería en sociedad se tapan como imanita la condenada se compuso con toña la más vieja de la doce imana de mario para que dijera que tenía amores conmigo y la toña que que namán daba pelándome el diente desde que vino de una vez entró en el asunto y así nada como estábamos los tres compuestos la cosa aparentaba ser lo más natural ni en gracia se ponía celosa porque todo lo había compuesto ella ni mayo y domo supechaba ya nada y se había puesto lo más mancito pero vale yo nunca podío jugar y con candela sin que más me lo de o la muchacha tenía una pie y unos pechitos que eso daba gusto y eso de estar todos los días sentado al lado de ella aislado de ella mire para no casarle y cuento en menos de 15 días ya Toña y yo nos habíamos dado uno en buruja que nada más se suelta un anda paisipote iría recordando su triunfo vuelve a echarse un trago de ron y continúa más colorado que nunca pero ahí no se va para el asunto vale la otra ibanita no era cosa de precio y como me había pedido la vergüenza ya se manejaba todo día poniéndome nombre y jatajuzando sus vellitos de mano conmigo mire vale ya yo estaba ni a muchachos jaitón que lo ponen a comer en demasía cuando me pasaba seica en gracia man que tuviera hilado de toña le daba su naigá y donde quedaba le daba su moidía a toña para que no creyera que yo quería mal a otra ella me se quería reboitear pero pa que tenía yo esta lengua cristiana no ve que hay que pero hay tanto sobaya y tanto embromar la paciencia ya me habían puesto demasiado manituoso vale y cuando vine a ve ya estaba pellicando a la más chiquita y acá ratos retosando con ella y tomándole el pelo y cuando no me oían las otras le decía que ella si era buena hembra que era la más bonita de todas que que qué bonito tenía esos pechitos que qué dichoso y que se tirara ese bocado y por aquí y por allí y cosas así que a ella le volvían loca la risa que hay veneno en la mano vale hasta que un día compay llegué a hay bojío medio taide y medio metido en mi amaigo y me trompecé con que todos habían dios pa y pueblo a comprar y lo trates en noche buena que era en exodita y que la única que estaba allí solininga era la muchachita aquel policía se relame de gusto y con la boca llena de risa mirándome a los ojos pregunta vale usted se ha hallado alguna vez con una caetera con cien papeletas bueno pues si no se la ha hallado póngase a pensar en el bolillo quedaría de contento pues créalo que ese día me puse como si me hubiera encontrado la caja de isentrale abierta en una pie se caña enseguida me tiré del caballo me metí en la casa y si mirá para atrás tan si quiera tranquila puesta de la calle la muchacha que se estaba dando cuenta se puso coloradita y todo se le diben preguntarme que si yo estaba loco que que divas hacé que si me tentaba y diablo que no fuera malo pero que va cristiano si en la cara se le veía que gusto no le faltaba a pesar de la vergüenza y desde que le la la primera tenacia se me quedó paradita temblando con la cabeza agachada y de ahí para adelante bueno vale ya usted se puede imaginar ría carcajadas yo no puedo menos que acompañarle luego sigue anda paisipote bodeguero eso era andai derecho solo porque y diablo se enconde en tu apaites fue que se me pudo echar y apeide aquella división sigue riendo empina el codo otra vez y continúa la cosa se decompuso vale porque la maidita muchacha principiaron a vomitar y todo inmundo se dio cuenta y de calabro y jave maría purísima entonces si se inmola de dios escrito el mayoidomo estaba hecho un león y nada decía que me mataba que toque lo otro que pa allí que pa aquí hasta que un día me cogieron los cuentos más confesados me cansé de que me hicieran más cuentos y una noche a eso de la una fui a su casa y lo llamé dun ¿quién es? yo cleto que vengo convesar y con usted hombre pero estas no son horas para lo que yo quiero esta es la mejor y enseguida principiaron las mujeres a dar y grito y a vociarme que pues dios me dejara de eso y maidito a decirme que se la pagaba yo que ya se le iban a acabar las consideraciones que al otro día la justicia se encargaría de mí y que sé yo y qué sé cuándo hasta que me se prendió la sangre y que saliera para fuera para que supiera lo que era hombre y como no salía y hablaba más que una docena de cotorra me descalenté y pelé por el revoy y le caía tiro así de la casa ya la bulla se había levantado todo y baté y principió a correr la gente que rogáime de lejito que me estuviera quieto que no hiciera eso que no se metería más conmigo mientras tanto y muy pendejo no salía vale a mí nada me da tanto el crúpulo como abusar de un hombre flojo le dije a todo mundo que se acotaran y que yo me iba y así na fue ya se me había quitado la rabia porque conciencia sabía que yo era quien había perjudicado al pobre hombre me sentía hasta medio veigonzado así na el otro día nos hicieron de que amigo y quedamos en que yo mudara a una de la muchacha y que la otra se quedara en la casa los hicimos así na y para no casar y le cuento le diré que la más chiquita se murió de paito y la otra se fue con el muchachito paisú porque la familia la mandó a buscar y como ya yo no tenía apuro ha dicho esto encogiéndose de hombros sirve otro trago y rápidamente se lo bebe jave maría exclama que malo están fabricando este romo mire vale pa romo bueno y cibao escupe arrugando la cara se juega la boca y luego se queda mirando los borracho como parece que no va a proseguir le interrogo y el mayordomo y su mujer me responde eso siguió a sin abo de guero yo en mi teje con ella y jeja haciéndose y sonso porque me tenía un fue que se me aba en eso se acabaron la tumba yo me fui paisibao y más nunca volví a saber de ello usted era el y montado y saliendo del patio me grita hasta la vuelta vale y se aleja galope camino del otro batey nica en la puerta lo mira con desesperanza qué hombre es tecleto para él no reviste importancia otra cosa que no sea batallas callos mujeres y ron suponiendo que cada hombre tenga una idea fija esa debe ser la de este decididamente no este mal corazón en su casa la comida es abundante y su mayor placer consiste en regalársela a quien la necesite el dinero del sueldo nunca le alcanza porque debe tanto y da tanto que necesitaría ganar una suma mucho mayor para vivir sin deudas y creo que las contraería aunque ganara un millón porque de poder hacerlo seguramente en cada batey tendría un harén qué deseo de faldas y el viejo Dioniso es otra cosa toda la vida lo recordaré tal como le vieron mis ojos el primer día es siendo su obesa figura en la silla de su mula que siempre camina con las bridas sueltas la cabeza inclinada y los ojos perdidos entre las patas cuando mi vista lo alcanza sé que viene por media botella de ron hay días en que se toma seis y como mínimo tres pero eso no es nada para él jamás he visto otro individuo que pueda beber tales cantidades de alcohol sin inmutarse es que sus doscientas libras resisten no olvidaré nunca su voz debajo como ahuecada pidiéndome el ron cada mañana debe mi cafecito bodeguero o si no Danielito debe mi amanecer y todo ello dicho en un tono tan cordial es un buenazo este viejo tan callado como vive pero tan oportuno cuando habla este sí que nos refiere historias de su vida lo más que me ha dicho estando muy bebido es una frase bodeguero yo soy su amigo yo le hago un consejo de hombre suelto y de boy suelto no se fíe y sonríe como sólo él sabe sonreír puedo decir que le debo mucho porque de no ignoraba yo por completo las cosas de la finca me irritaba fácilmente con cualquier peón y profería amenazas frecuentemente cierto día un haitiano a quien le vendí una libra de arroz me dijo ladrón al instante salté fuera de la tienda machete en mano dispuesto a ajustarle cuentas vuelve a decirlo le gritaba furioso vuelve a decirlo el viejo que estaba por allí me atajó no haga eso bodeguero no haga eso aunque me veía encolerizado y dispuesto a herir hablaba con calma como quien está seguro de que será obedecido pero ese haitiano me ha dicho ladrón y yo no tolero que nadie me insulte fue mi alegato sin dar importancia a mis palabras como no se le está alaste un niño el viejo respondió déjese de pendeja y aprenda a vivir en fue entonces cuando le dije mi nombre por primera vez respondió con despreocupación bueno olvide su nombre aquí para los dominicanos usted se llama ladrón y para los haitianos volé ese es el nombre que nos dan a todos empleados de la compañía no le haga caso a esa gente ya el haitiano estaba lejos y yo me sentía un poco corrido luego aprendido lo que me explicó en hecho tan sencillamente porque me acostumbrado reconozco la inutilidad de encolerizarme con estos infelices porque ellos hablan sin ningún sentimiento de rencor o de maldad viven tan indefensos han sido tan exprimidos que ya no tienen energías si dicen ladrón es no por ofender hablan por hablar a veces sus duras palabras se encierran adulación se han compenetrado instintivamente pero demasiado bien de lo poco que significan ante los que están por encima de ellos aquí también instintivamente conocen a perfección su destino y por experiencia saben el terrible mal que les traería cualquier protesta ese convencimiento han hecho una filosofía resignadamente ellos dicen en la finca todos son ladrón roba el bodeguero roba el pescador roba la mayordomo y yo está creyendo que la más ladrón de Toitico son el blanco que huye en su carro y yo pienso ¿se podría vivir sin robar? y sé que no es posible porque una fuerza maquiavélica nos compele a ello en la fin que el robo tiene una clasificación diferente a la ordinaria no es una vergüenza para nadie porque se practica como cualquiera otra función natural y se acepta como una condición ajena al empleo pienso como cada uno hace lo suyo los pesadores de caña usan pesas cargadas para quitarles al carretero y al picador desde 500 a 1000 libras por carretada además de 200 que se descuentan corrientemente para que el peso del chucho salga aproximado como el de la factoría esto le proporciona varios cientos de pesos de over al dueño del tiro de caña que con ese dinero se alivia un poco las multas errores en su contra y el precio del agua que beben sus bueyes propios o alquilados a la compañía agua que a veces es puramente simbólica ya que se le cobra al colono y al contratista aunque tengan dentro o cerca de sus colonias es decir aún en terreno que no pertenece al central algún arroyo donde su ganado mitigue la sed la compañía prohíbe terminantemente las pesas cargadas como prohíbe todo lo que a la vista signifique engaño pero no dice nada cuando aparece el over como si fuera cosa bajada del cielo porque sabe que éste irá a sus manos irremisiblemente los mayordomos de la casa como se les dice a los del central también tienen su forma de robar la oficina del cultivo paga los trabajos sumamente baratos el desavero se ha llegado a pagar a menos de un centavo la tarea y su precio ordinario es un centavo centavo y medio el deshiervo del interior de las piezas en terrenos abandonados pedregosos donde no es posible hacer dos tareas en un día a veces se ha pagado a cinco o seis centavos pero esto es un milagro que los precios ordinarios son tres tres y medio cuatro centavos la tarea suba o baje el precio del azúcar los trabajadores a veces no quieren hacer los cultivos no porque tengan energías para reclamar derechos o formular protestas sino porque sus ojos les dicen que en dos días de trabajo no ganarán para comer una vez y entonces el mayordomo se ve la necesidad de obligarles por la fuerza valiéndose de la policía del central y de su propio machete o tiene que hacer malabarismos porque cuando el mister da la orden de realizar un trabajo a este o aquel precio es necesario hacerlo puede hacer o no para conservar el empleo pues sabido es que los blancos son infalibles y que no rectifican órdenes en tales casos algunos ponen dinero de sus pequeños sueldos pero otros que no están dispuestos a ello o que no pueden hacerlo se valen de trampas proponen los trabajos por su cuenta y con el riesgo también de ser despedidos si se le descubre la maniobra a precios más altos los estipulados por la oficina pero como no pueden presentar modificaciones en el reporte o payroll para ajustar sus cuentas engañan al ignorante peón y las 100 tareas que ha hecho el trabajador al ser medidas o calculadas son convertidas en 80 las 80 en 60 etcétera y entonces cuidarse de ser descubiertos porque la seriedad de la compañía no admite engaños en cuanto al bodeguero la cosa es más complicada y más cruel se puede decir que ningún empleado se haya tan impelido al robo y a la desesperación como este al bodeguero todo se le carga minuciosamente ya sea una onza de pimienta una cabeza de ajos media libra de habichuelas o una nuez moscada el departamento tiene reglamentos impresos que son verdaderas leyes fantásticas y drásticas leyes mediante las cuales queda uno condenado extinguido pulverizado sin haber sido juzgado y sin tener opción apelación de ninguna especie con frecuencia Mr. Robinson escribe diciendo debe usted ceñirse estrictamente a tal artículo de nuestro reglamento o de acuerdo con el artículo tal sirva se hacer esto o lo otro como si aquel reglamento hubiera salido del poder ejecutivo en forma de decreto o hubiera sido elaborado en el congreso nacional y convertido en ley las tiendas no tienen balanzas adecuadas para comprobar el peso de los grandes sacos que despache el almacén en los reglamentos un artículo dice háganse reclamaciones por efectos dañados recibidos temenos o rotos pero eso es ganas de decir porque no se tienen los medios para comprobar faltas y si se comprueban la experiencia enseña que se debe pensar mucho antes de hacer reclamaciones porque eso daña el record y circulan de boca en boca historias de individuos que han sido despedidos inesperadamente sin recibir explicación poco después de haber reclamado una botella de ron que llegó rota en una caja o algunas 10 libras de habichuelas y si fuera esto solamente pero hay que dar over y sépase que los precios son fijos el almacén despacha 5 para que se venda 5 de acuerdo con los reglamentos y con la muy clara y visible lista de precios que hay en cada bodega pero a fin de este mes o mejor dicho cuando se pasan los inventarios las cuentas deben aparecer como si se hubiera vendido a 6 o a 7 y si no se trabaja en esa forma a la calle y si la compañía comprueba que el bodeguero vende incompleto a la calle también porque antes de todo ellos necesitan demostrar que son personas muy rectas honestas y metódicas y dicen los curas que el infierno está por ahí en una de esas encrucijadas que como a conejillos se les tejen a los desolados empleados estuve a punto de caer de no hallarme oportunamente con el viejo Dionisio se lleva el mayordomo en la galería de la bodega consumiendo el ron de una botella que tenía en mostrador cuando me vio entregarle a un peón varios paquetes que acababa de comprar y así es como te vende siempre o lo hace porque yo estoy aquí me preguntó aquello me sorprendió le miré fijamente algo disgustado por aquella confianza que se permitía sin más ni más y le interrogué a mi vez ¿qué quiere decirme usted con eso? esos paquetes están muy completos el viejo lo decía serenamente pero yo no me hallaba sorprendido ¿y cómo se ha de vender? pregunté la compañía si lo exige y además yo no robo el negrazo se sirvió medio vaso de ron con su calma habitual se lo llevó a la boca y tragó con un pañuelo se limpió el espeso bigote en cuyos pelos brillaban gotas del licor y con esa sonrisa suya me dijo ay bodeguero no sea usted pendejo ¿de dónde irá su alma si usted sigue vendiendo completo? mire cortó la frase como si quisiera examinar el terreno donde iba a dar el paso decisivo como hombre que juega la vida en ello y me miró intensamente entrecerrando sus ojos que siempre parecen trozos de carne sangrante yo sostuve su mirada al fin sonrió y continuó yo he visto fracasar a muchos jovencitos como usted en estas bodegas todos los días hay uno nuevo porque aquí no es suficiente saber de números para sacar buenas cuentas a bregar con estos blancos hay que tener navaja bodeguero muy buenas navaja ellos nos aprietan pero es para que nosotros apretemos para adelante aquí no se puede tener pena ni consideración prendale la manta a todo el mundo que si no se lo llevará y tragó un poco de ron luego bajando la voz aún más me recomendó si usted está vendiendo completo desde el principio va a hacer un balance esta noche pero tenga mucho cuidado porque en lobaté ya hay mucho a su zona y lambeojo y si el blanco lo sabe lo botan la sorpresa no me dejaba hablar el viejo envolviendo la botella para marcharse me dijo lo último Dios quiera que ya usted no ande cojo déjese de cuento el camino esos blancos son como gato barcino ellos le dicen que venda completo para que usted crea que le despachan completo pero que va aquí completo no mata a usted y los hechos confirmaron sus palabras tan pronto como llegó la noche cerré la tienda cené poco y comencé a tomar un inventario cuidándome de no hacer ruido los sacos que estaban abiertos y cuyo peso no podía precisar a simple vista los fui vaciando en paranganas y en otros envases pequeños cuya capacidad no excediera de 30 libras es lo más que soportan algunas balanzas de las que hay en las tiendas para vender al detalle y después de sudar como un potro y de haber pegado 100 veces el oído y el ojo a las paredes para enterarme de si me acechaban pude anotar cuánto había en existencia mi asombro fue grande cuando comparé las partidas y comprobé que había una diferencia de casi 7 dólares en mi contra esa noche y los días siguientes para mí fueron infernales no tenía un centavo ni a quien pedírselo prestado y pensaba que si me pasaba un inventario sería arrojado por ladrón y todo por no querer robar las historias que me hacían me desesperaban en esta misma tienda fue despedido deshonrosamente un bodeguero porque tuvo un déficit de 50 centavos el procedimiento no pudo ser más brutal cerraron la tienda y lo dejaron en el batey sin más explicaciones fue entonces cuando concedí toda la razón a los peones que en cada empleado de la compañía ven a un pillo desde el día siguiente inicié mi aprendizaje de empleado eficiente deshollando a mis pobres clientes para no deshonrarme y terminar fracasado gran trabajo me ha costado dominar mis nervios y acallar mi conciencia es duro robarles a estos infelices pero aquí la lucha por la vida como en la selva y como en el mar es la misma lo que dijo viejo Dionisio es una verdad aplastante aquí no se puede tener pena ni consideración ellos no se aprietan pero es para que nosotros apretemos para adelante y no hay que decir más este maldito over quien lo inventaría donde halló esta gente tan diabólica forma de exprimir no hubiera creído por más que me lo hubieran dicho que con su apariencia de personas serias metódicas invulnerables podían ser tan cínicos como vivir en medio de esta injusticia sabiéndose un instrumento de tanta iniquidad no hay que dudar el hombre hambriento vende hasta el alma allí viene viejo Dionisio seguramente no se detendrá porque son las doce pero al pasar me dirá huecando la voz el dime un cafecito que voy a mandar por él tal como lo sospeché sucedió allí iba corriendo desnudo el negrito hijo suyo que vino por la botella con su cuerpo de ébano brillando los rayos del sol es la hora de la canícula Valdurí el haitiano bombero raja leña silbando una canción protestante Mika mira el camino por donde vendrá acleto los haitianos sentados en los troncos que servirán de combustible a la bomba mastican su hambre como bueyes que se echarán tranquilamente a rumiar los perros duermen bajo los pisos las casitas se deriengan flageladas por el sol a la bomba la bomba a la bomba la bomba que lo yo que lo yo me lo yo